Hola, buenos días. Mira, estamos aquí con una sombra. La sombra es Danae y yo voy a cortarle el pelo. Bueno, entre yo y Cintia, porque le toca. Hace mucho calor y Danae ya tiene mucho calor con tanto pelo. El pelo de los caniches siempre crece. Entonces no sueltan pelo, pero el pelo crece. Así que si tú no le cortas el pelo, acaban como peluches de los niños, de un oso de peluche. Y entonces voy a cortarle el pelo. No le gusta nada, no está nada contenta, nada contenta. Pero nos costaba, tenemos dos. Y cada cuatro semanas, cada seis semanas, teníamos antes que ir a una peluquería de perros y pagábamos 50, 60 cada perro. Entonces yo decidí hacer el trabajo yo mismo. Entonces hemos comprado herramientas muy buenas como esta, no sé cómo se llama. Y también para para enfriar la máquina, porque se calienta mucho. Y también aceite para para que corte muy bien. Entonces, ya he hecho la nariz. Hago la nariz primero y así no no se ha calentado la máquina y estoy con las patas y luego voy a hacer todo el cuerpo. Entonces vamos a ver poco a poco cómo cómo vamos. Y luego Cintia va a bajar a cortarle el pompón porque está, está que no que no ve ella. Vale, entonces nos vemos pronto. Ok, entonces ya hemos hecho las patas. Las patas. Las patas y las patas son la nariz, el hocico, el morro. Son las cosas más difíciles porque a ella no le gusta. Entonces está bailando todo el rato cuando intento hacer las patas. Ahora vamos a hacer el cuerpo. y el cuerpo, bueno, tarda su tiempo, pero es más fácil. Y el pelo que tiene Danae parece ser un pelo grueso, pero no lo es. Es mucho más fino que el de Douglas. El pelo de Douglas es muy, 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 muy fuerte y gordo. Entonces es más difícil. Vamos a, voy a quitarle un lado y vamos a ver ese lado. Vale, lo que normalmente lo hago con dos manos. No, no, espero, cojo la cámara. Entonces, como como veis que sale bien el pelo, sin problemas. El pelo de Douglas, la máquina hace clung, 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 pero con Danae sale, sale muy bien. Vale, voy a usar dos manos porque no quiero hacerle daño, pero así, así sale. Así sale. Muy bien. Bien cortito el pelo porque hace mucho calor. Vale, entonces hemos hecho este lado. Ya, Danae no está nada, nada contenta, nada contenta, normal y luego tenemos que cortarle este lado. Vale, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Típicamente tardo una hora y pico para hacer cada perro, una hora o una hora y media. Entonces es un trabajo grande y claro que la máquina se calienta mucho y tengo que ir con cuidado. Pero bueno, vamos, casi estamos, pero mira la diferencia, es que ella tiene un pelazo y claro, todo esto, todo esto. Y por fin podemos verle los ojos, los ojos tristes en este momento, ojos de ¿Por qué me haces esto? Pero bueno, luego es una chica alegre. Vale, luego el otro lado. Vale, entonces ya. No, tengo que cortarle el pelo. No, tengo que cortarle el pelo. Sí, sí. He terminado mi parte y ahora le toca a Cintia terminar esta parte. Ay, mi gorda. Bueno, ya está más contenta, ya lo difícil ya se ha terminado. Entonces vamos a verla después de su peinado, del peinado de Cintia. Hola, aquí estamos. Yo sé que es difícil verla. Vale, en cada foto que sacamos, que hemos sacado, ella parece ser una sombra, nada más, una sombra. Pero bueno, aquí está, con su peinado nuevo. ¡Dane! Ahora mejor y va a tener menos calor. Vale, entonces chicos, eso es todo. Vamos a despedirnos ahora. Adiós, Dani. Gracias por ser tan amable y tan flexible a la hora de cortarte el pelo. Gracias por ver el pelo.